Me he venido a las antípodas para comentaros a Australia. Lo que pasa es que me estáis viendo al revés, Emiliano, para que los espectadores no tengan que hacer el pino, si no te importa, dale la vuelta a la cámara. Muy bien, Emiliano, eres un monstruo. Os decía que Australia, como sabéis, es el país de los canguros, donde también tienen estos cacharros que se llaman boomerangs, que los tiras y enseguida vuelven hacia ti. Vuelven hacia ti. Se supone que vuelven. ¿Quieres que te cuente un cuento? ¿Qué cuento? Ah, verás, había una chica y una especie de hombre mágico. Y de pronto se produjo una tormenta. Japón arrasa el sur del Pacífico y se dirige hacia Australia. Australia es la nueva película de Bad Lurman, el director de Moulin Rouge y Romeo y Julieta, que cambia por completo de estilo. Esta vez, el director ha optado por imitar el estilo de películas clásicas como Lo que el viento se llevó, que sirve un poco de referencia, y El mago de Oz. Es una película épica. Cuenta una historia de amor, la historia de amor de Sarah Asley, una aristócrata británica que llega hasta Australia para reunirse con su marido. Lo que pasa es que este muere en estas circunstancias, se queda viuda y para salvar su rancho, para salvar sus propiedades, tiene que transportar un montón de reses de ganado hasta la ciudad de Darwin para vendérselas al ejército. Le ayuda a Drover. Drover es un tosco, pero en el fondo buena persona, cowboy australiano, interpretado por Hugh Hattman, que al principio tiene con ella una especie de relación de amor-odio, enfrentamiento y demás, pero poco a poco entre ellos va surgiendo el amor. La película es muy vistosa, muy espectacular. Nicole Kidman realiza una gran interpretación, vuelve a trabajar con Bad Lurman después de protagonizar el anterior trabajo del director, Mulan Rooks. Y la verdad es que Nicole hace una muy buena pareja con Hugh Hattman, un actor cada vez más... ¿Has dicho Hugh Hattman? Sí, es el protagonista. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Pues no es para tanto. ¿Qué tiene él que no tenga yo? Yo creo que a él le queda mucho mejor el sombrero que a ti. Vamos a presentar los Oscars también. Es el presentador de los Oscars. Es una película muy romántica, recomendada para el público femenino, así que probablemente te la recomiendo. Ah, pues sí, 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 voy a ir a verla. Voy a ir a verla porque es Sergio Hattman y además tiene una escena de la ducha, ¿no? La escena de la ducha. La película dura 165 minutos. Ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta. Siempre me dejas tirado, te encargo la videocrítica y siempre te pasa algo. Menos mal que yo hoy siempre he preparado por si acaso. Lo que pasa es que voy a tener que hacer otra videocrítica. Voy a hacer la de Spirit porque, claro, la de Australia es un poco para carcais. Vamos a ponernos el antifaz. Frank Miller, autor de obras como 300, como Sin City. Toma un cómic que claramente se inspira en el cine negro, pero lo hace muy suyo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que él ha querido dar un toque existencialista. Vemos mucha sombra a Spirit revoloteando por los tejados y diciendo, ¿Quién soy yo? ¿Qué eres? Fue lo que me preguntó aquella mujer. Soy una especie de fantasma. Todavía me muevo. Todavía respiro. Todavía estoy vivo. Eres un desastre. Tres balas. Solo me atravesaron. Anoche estuviste a un paso de la morgue y mírate ahora. Tenemos a un protagonista absolutamente desconocido. Gabriel Mach encarna a The Spirit. Un tipo que va con antifaz, con un sombrero, que ha vuelto de la muerte, que lo intentaron enterrar vivo y que colabora con la policía. Él siempre quiso ser policía. Es un tipo que vuelve loco a las chicas. Hay mucha chica de Spirit en esta película. Todas ellas, guapísimas, ahí están, mostrando su cara, mostrando Palmito. Y tenemos a Eva Méndez y tenemos a Scarlett Johansson. Frank Miller ha escogido una historia en la que se enfrenta a nuestro protagonista, a su mortal enemigo Octopus, Samuel L. Jackson, que en este tipo de papeles siempre se lo pasa en grande. Y resulta que Octopus anda detrás de una pieza perteneciente a la civilización griega y que según un importante mito debería darle la oportunidad de ser inmortal. Es una película que estéticamente podríamos decir que es fascinante. Tiene un aspecto visual muy bonito, de colores desvaídos, donde también se juega con las sombras. Frank Miller ha rodado con mucha pantalla verde. Y ha logrado una película singular, sobre todo estéticamente, y ha sabido llevarla un poquito a su terreno. Le podríamos decir que se resume en esa frase, que se hace protagonista y que seguramente todos nosotros nos hemos hecho alguna vez. ¿Quién soy yo? Yo lo meto con el a su lado, ¿eh? Yo no lo quiero estar. Pero, pero, mira como miran de Cine 21, como nuestro portal no da a ninguno. Chicos, no, 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 esto no puede ser. Vamos a cantar en serio, que es Navidad. Ah, bueno. Bueno, venga, vale, vale, vale. Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacido. ¡Feliz Navidad! Que comáis mucho jamón. ¡Ay, dale $. Moral! Gracias.